¿Cómo ha ido la semana? Los mensajes, los que me llegan habitualmente, pero sí que cuando llegue el fin de semana, pues allí tengo muchos amigos, tanto dentro del club ahora mismo como fuera del club, muchos aficionados, mucha gente de la vía de Carballiño y evidentemente no tengo sentimientos encontrados, pero sí que va a ser un partido especial. El domingo, pues ver a los jugadores, ver a cuerpo técnico, ver al presidente, director deportivo, directivos, va a ser un momento muy bonito, pero después cuando empiece a rotar el balón va a ser un partido difícil, igualado, disputado, pero nosotros estamos bien y deseando que llegue el partido el domingo. Uno, para ver a la gente que le tengo mucho cariño y todos los amigos que deje allí y dos, porque estamos deseando volver a jugar. Recuerdo nuestra visita el año pasado a Espiñedo y recuerdo ver, no sé si decir, la devoción, desde luego el respeto y es que me atrevo a decir eso, la devoción que la gente sentía por Javi Rey. Sí, yo allí estuve muy feliz, por eso siempre lo dije y lo dije esta semana en alguna entrevista que concedí a medios de allí, de que fue una decisión muy difícil de dejar el ar entero, encima fue una decisión que tomé sin tener nada encima de la mesa, porque allí estaba muy cómodo, estaba muy a gusto, viví un año y medio inolvidable, me atrevo a decir histórico, y tengo momentos muy bonitos vividos allí, entonces allí me sentí tremendamente querido, tanto dentro como fuera del club, y a día de hoy sigo sintiendo lo mismo, me escriben aficionados, me escriben jugadores y la verdad es que se echa mucho de menos, porque allí dejé muchos amigos y viví posiblemente hasta ahora la mejor etapa de mi vida a nivel futbolístico. Y a nivel futbolístico, ¿te podrías estar de acuerdo, te podrías identificar con la propuesta de Raúl o ha cambiado mucho ese ar entero? No tiene nada que ver, al final yo creo que cada equipo, cada entrenador intenta hacer una obra suya, yo creo que el ar entero de Fran nos pareció después al ar entero de Javi y el ar entero de Raúl nos va a parecer a los dos anteriores, al final cada entrenador tenemos nuestras ideas, nuestra filosofía, nuestra seña de identidad, y Raúl la está implantando en el ar entero, yo creo que mantienen aspectos que se hacían muy bien durante estos últimos años, creo que el ar entero es un club que ha crecido muchísimo los últimos cinco o seis años, y mantienen ese gen competitivo, lo demostraron el otro día delante del Viro Atleti, ganando con 10 en un partido épico que solo pasa en Espiñedo, ganan el primer partido de la competición por 1-0, con 10 desde el minuto 30 prácticamente, y eso solo pasa en Espiñedo, tienen ese gen competitivo, es un equipo que se agarra a los partidos, que compiten, tienen buenos futbolistas, volvieron a hacer una gran plantilla después de todos los cambios que hubo en este mercado de verano, y lo van a demostrar, yo creo que el equipo de Raúl ya está, Raúl está un poco implantando su idea, es un equipo que lleva dos partidos sin encajar gol, es un equipo que defiende bien, es un equipo que juega bien, que transita bien, que son verticales, que si tienen que juntar pases, son capaces de juntar pases, son capaces de atraerte para después lanzar, yo creo que ya empiezan a manejar muchos registros, y le hace un equipo muy difícil de superar, y yo creo que lo ha de demostrar toda la temporada, el área entero, ganarle y superarlo es muy complicado, venden las derrotas muy muy caras, y el domingo no va a ser menos. Hablas de la magia de Espiñedo, la magia del Toralín la conociste tú precisamente, viniendo el año pasado, quieres ese Toralín, quieres ese equipo que hasta el minuto 96, que fue cuando marcó Lancho el segundo gol, hasta el minuto 96 está emitido del partido. Sí, lo que dije antes, al final yo creo que los entrenadores queremos dar nuestra seña de identidad a los equipos, pero lo que los equipos vienen haciendo bien, y esa filosofía de club que arrastran de años anteriores, pues hay que mantenerla, nosotros otro día ganamos en el minuto 90 a unionistas, ese gen competitivo, ese luchar hasta el final, yo creo que la sociedad deportiva con Ferradina tiene que tenerlo, lo demostramos en la jornada anterior aquí en casa, y el domingo exactamente lo mismo, tenemos que estar en partido en todo momento, y si estamos en el minuto 92, si estamos empatados, intentarlo hasta que pite el final, intentarlo para ganar el partido, nosotros necesitamos un mar de tres el partido del domingo, sabemos que va a ser un partido tremendamente igualado como cualquiera de esta liga, pero estamos bien, el equipo después del partido de Andorra me transmite muy buenas sensaciones, la semana de trabajo fue muy buena, esperemos que se repita el resultado el año pasado, pero no con tanto sufrimiento, el año pasado como entrenador visitante aquí fue un golpe muy duro, le hablaba hoy a la mañana con Javi Lancho, le dije, ostras, el domingo viene tu equipo favorito, se reía, pero fue muy duro, ahora decirlo es fácil, pero esas imágenes del vestuario completamente en silencio al terminar el partido, nos meten gol en el 89, gol en el 94, doblete de Javi Lancho, fue muy duro, fue un golpe difícil de asimilar, pero mira, nos levantamos, seguimos compitiendo, es un gen que dije antes que tiene el área entero, y el año pasado lo demostró aquí, después de una derrota muy difícil de digerir, nos levantamos, y seguimos compitiendo en una competición difícil, y el domingo exactamente lo mismo, un equipo competitivo, un equipo que juegue bien al fútbol, un equipo que sea agresivo, que sea intenso, intentar someter al rival, intentar generar situaciones de área, como hicimos en estos partidos anteriores, y a partir de ahí intentar acertar las ocasiones que generemos, para ponernos por delante e intentar llevarnos los tres puntos. Buenas Javi, las sensaciones son muy diferentes, si miras la tabla, ¿para ti cuál es el gran debe que tiene de momento la Ponce? Estoy muy contento, al final lo dije, no es por ser repetitivo, pero lo dije desde el principio de Liga, yo creo que es un equipo que genera mucho, y al final si generas, un entrenador está tranquilo, otro problema sería que no generáramos ocasiones de gol, que las sensaciones no fueron buenas, ahí sí que sería preocupante, pero las sensaciones con unionista fueron buenas, el otro día Andorra, la primera parte fue prácticamente perfecta, fuimos capaces de generar situaciones de palo, situaciones de ocasiones de gol muy claras, el único debe por decir algo, yo creo que es un poco la finalización, ese acierto en última zona, el día que seamos capaces de tener ese acierto, vamos a ganar el partido de manera incluso sencilla, el día que no tengamos ese acierto, pues el partido va a estar tremendamente igualado, yo creo que el domingo tenemos que ser capaces de tener el balón, hacer nuestro fútbol, un poco tenemos un modelo de juego muy claro, que me sorprendió mucho el equipo, el otro día la primera parte en Andorra, por el escenario donde haces ese partido contra el rival que eres capaz de hacer ese partido, los felicité, ya en el descanso y perdíamos 1-0, los felicité al terminar, los felicité el lunes, yo creo que ese es el camino, creo que estamos en el proceso de hacer grandes cosas, creo que estamos construyendo algo muy bonito, pero necesitamos ganar, la exigencia de la competición y la exigencia del fútbol, esa es la realidad, que es un mar de tres y no podemos esperar a la semana que viene, el domingo aquí delante de nuestra gente, necesitamos ganar la área entero, necesitamos un mar de tres para acercarnos a esos cinco primeros puestos, necesitamos un Toralín completamente lleno y que nos ayude como nos ayude el día de unionistas, la afición es impresionante, lo viví como entrenador visitante el año pasado, lo viví en estos dos primeros partidos en casa, lo viví el miárgoles en el homenaje a Yuri, la afición del Toralín es espectacular, necesitamos partidos como el día de unionistas que estás empatado, que quieres ganar pero ya no te llegan las fuerzas, que tener el campo lleno y que te aprieten y que te ayuden y que te animen es fundamental, entonces necesitamos ese Toralín completamente lleno el domingo para llevar el equipo en volandas y sumar otra vez de tres. ¿Y cómo ves esa gente de la zona arriba que es sobre la que recae la responsabilidad de los goles? Sobre todo hablo de Cortés, bueno, Alex Costa metió, pero es solo uno, Ernesto, Mula, Gustos... Están tranquilos y los veo bien, al final no les metemos ningún tipo de presión desde dentro, están trabajando bien, otra cosa es que no estuvieran trabajando bien o no estuvieran entrenando bien, ahí sí que sería preocupante, pero todos los jugadores de la zona de arriba están bien, trabajan bien, el acierto durante la semana de la finalización es muy alto, el jueves hicimos una tarea de finalización y de centro remate, fue el día que mejor lo hicieron, el nivel de acierto fue altísimo, Cortés hizo goles, Alex Costa hizo goles, Mula hizo goles, Ernesto hizo goles, es decir, no me preocupa lo más mínimo el tema del gol porque el equipo genera y lo que dije antes, cuando seamos capaces de mejorar en esa finalización y tener más acierto, pues vamos a hacer goles, no tenemos un gran goleador de 15-20 goles, pero creo que ya en el fútbol actual y cada vez menos ya no existen, vamos a repartir mucho los goles en los jugadores de la parte ofensiva, todos los jugadores que sumen 5-6 goles van a sumar goles a favor del equipo, entonces en ese aspecto estoy tranquilo, la predisposición al trabajo es buena, están trabajando bien y sobre todo tenemos muchos recursos del medio campo hacia adelante, había jugadores que se perdieron pretemporada por diferentes motivos, que les estaba costando a nivel condicional, están entrenando muy fuerte, los datos de GPS nos lo reafirman y en ese aspecto, pues mira, jugadores como Álvaro Augustos, Oliver que llegaron tarde o tuvieron lesiones en pretemporada, vuelven a estar ya al nivel de todos y yo creo que eso nos hace un equipo tener riqueza, fondo de armario, variantes y yo creo que los de arriba todos los jugadores están muy bien, entonces en ese aspecto estoy muy tranquilo y muy contento. Y por último quería preguntarte por Borja Fernández, esta semana ha entrado más o menos con vosotros, ya para el partido de los Asuna podremos verlo en una convocatoria o sigue cumpliendo plazos, quiero decir. Sí, está cumpliendo plazos, pensábamos que el día de los Asuna ya podía estar para algunos minutos, a día de hoy tenemos un poco más de dudas, yo creo que la lesión es más importante de lo que pensábamos, yo creo que dos o tres semanas aún le pueden quedar un poco, volver a los entrenamientos con el grupo, volver a coger el ritmo que a estas alturas de competición ya no es sencillo, entonces bueno, las lesiones son un mal muy grande dentro de este deporte y bueno, Borja está haciendo las cosas bien, está haciendo todo lo que le mandan los servicios médicos, lo que le manda Cristian el redatador, está trabajando bien y va a tener una pronta recuperación y sobre todo, más que pronta, que recupere bien porque es un jugador para nosotros importante y cuando vuelva que esté al 100%. Un par de cosillas más Javi, ayer le preguntábamos a Ger y no conseguía dar con la explicación, tú fíjate esta semana Solís y Nacho Ramón de Arenteiro, nosotros hemos sufrido la de Nacho Castillo, en primera división jugadores también destacados, Real Unión también perdió a Illón por lo mismo, ¿hay alguna explicación para tanto cruzado, tanta rotura de cruzado? No lo entiendo, le doy muchas vueltas, año pasado y a curro por cruzado, la lesión de Nacho Ramón, desde aquí le mando mucho ánimo y que se recupere lo antes posible, la lesión de Nacho Castillo, la de Alberto Solís contra nosotros el fin de semana, incluso hablé con él ayer, un chico encantador, desde aquí lo mismo, le mando... Porque además fue el solo, ¿no? El solo, sí, le mando un fuerte abrazo y una buena recuperación, no sé, lo hablé con servicios médicos, lo hablo con amigos que son redactadores, preparadores físicos, no sé si es el estado de los terrenos de juego, pero no tiene sentido porque cada vez son mejores, si son las botas, había un estudio cuando hubo en el Barça una plaga de lesiones del ligamento cruzado, hicieron un estudio de la forma de los tacos, de cuando, si era mejor seis tacos, si era mejor más tacos, la forma del taco, bueno, hay muchas hipótesis, muchos estudios, pero yo no le busco una explicación, no la encuentro. La alimentación, cada vez yo creo que todos los jugadores tienen o nutricionista del club o nutricionista personal, yo creo que la nutrición no puede ser, no sé, es algo extraño porque cada vez, ya no solo en el fútbol, en cualquier deporte, sobre todo en deportes colectivos que a veces hay más lesiones del ligamento cruzado anterior y es una plaga y más que van a caer, la explicación pues no la encuentro lógica y para los entrenadores es un fastidio pero sobre todo para los futbolistas, perder un futbolista que su trabajo por una lesión como el caso de Alberto, el solo a una carrera hacia un balón que se va por línea de banda, un apoyo que rompas cruzado, la misma lesión que Nacho Castillo, pues sí que es un fastidio porque su profesión y tener que estar seis, siete, ocho meses fuera de tu trabajo es duro. Entonces, bueno, intentar minimizar dentro de lo que podamos con el trabajo que hacemos de campo, las recuperaciones, los descansos, al final en el fútbol profesional habla mucho ahora del tema de la carga de partidos, evidentemente un aspecto del ligamento cruzado anterior es la fatiga, cuando más fatiga hay más riesgo hay del ligamento cruzado anterior, nuestros niveles que jugamos cada siete días un poco cuidar los descansos, viajes muy largos en autobús, el otro día tuvimos un viaje muy muy largo a Andorra, hacer bien la recuperación, dar días de descanso, que el jugador descanse, que se alimente bien, que duerma, esas cosas son fundamentales para evitar todo tipo de lesiones y sobre todo lesiones tan graves como la de un ligamento cruzado. Y con respecto, antes hablabas de la zona de ataque, de las posibilidades, de la gente que puede aportar, muchas veces no deja de ser una milonga, eso de que cuando dicen el entrenador tengo 22 y los 22 cuentan, has cambiado cosas en defensa, parece que has dado con la tecla. Y la segunda parte de Gerard y Borja Valle contra unionistas y sobre todo la primera de los dos contra Andorra, avala precisamente esa irrupción de ambos que habían empezado desde el banquillo prácticamente todas las anteriores jornadas. ¿Han dado el paso adelante? ¿Han tirado la puerta? Hay momentos. Yo creo que la temporada es muy larga, yo creo que hubo jugadores que empezaron en la competición no del todo bien y ahora están bien, entonces van a jugar. Hubo gente que entró del banquillo que entró muy bien, cambió el partido del día de unionistas, hizo muy buena semana, por eso no hace buena semana conmigo es imposible jugar, hicieron muy buena semana y el plan de partido de Andorra pedía jugadores como Gerard y como Borja Valle. Esa es mi idea, lo que digo siempre. Nosotros tenemos un plan de partido, una idea que a veces sale bien y otras veces no sale. El otro día salió bien, creo que los dos hacen un muy buen partido, Borja Valle hace un trabajo espectacular tanto en ataque como a nivel defensivo, Gerard lo mismo, Braisha Belenda tirado en izquierda, hizo muy buen partido metiéndose por dentro, subió en Númerica con Álvaro, el equipo estuvo bien a nivel ofensivo, en el ataque posicional, estuvo bien transitando, creo que el otro día en Andorra hicimos muchas cosas bien pero tenemos variantes. Mula está entrenando muy bien, Ernesto está entrenando muy bien, de hecho entró el otro día muy bien al partido en Andorra, nos dio velocidad en ese tramo final para poder transitar, Álvaro Bustos ya tuvo minutos, Cabeza está mejor, Oliver tiene muchísimo gol, ya lo demuestro aquí el partido del miércoles la que tuvo, hizo gol, es un chico que posiblemente el equipo de la parte de arriba es el que más gol tenga entrenando con muchísima facilidad, finaliza con las dos piernas, Cortés, Alex Costa, yo creo que bueno, tenemos variantes, tenemos recursos en función de lo que nos pida el partido y el plan de partido que tengo en mi cabeza, pues opto unos días por jugar con unos futbolistas de cara, tengo jugadores en el banquillo con una idea y un plan de partido para entrar en un minuto determinado y cajita en el partido, buscar velocidad o buscar gente más para un ataque posicional en función de la idea que tenemos, son todo suposiciones porque puedes ir ganando, puedes ir empatando, puedes ir perdiendo, pero te haces una idea de lo que puede pasar y cuando aciertas y sale bien pues es una satisfacción, pero tenemos un plan de partido muy marcado y la verdad es que lo que dije antes, estoy muy contento y no lo digo por decir, con la plantilla, con todos los futbolistas, la competitividad que hay interna es altísima, eso nos permite que la calidad de entreno sea muy alta, el ritmo de entrenamiento es altísimo, me gustaría que vierais algún entrenamiento porque el equipo se vacía en cada sesión y la verdad es que en ese aspecto estoy muy orgulloso de cómo trabajan y los felicito y me lo dificulta mucho la alineación del domingo, hubo partidos que hasta dos horas antes no tenía claro el once en alguna posición concreta, eso habla muy bien del equipo, si a lunes un entrenador ya tiene el once claro, eso es mala señal, entonces yo a día de hoy incluso tengo dos, tres dudas para el partido del domingo que posiblemente hasta el domingo a las cinco de la tarde no la resuelva, hablo con mi cuerpo técnico, le pregunto a Mar, le pregunto a Vicente, tenemos dudas y eso es buena señal, si no tuviera dudas sería preocupante porque confiarían once o solo estarían once jugadores sanos y en buena forma. Pero han hecho buena semana, Borja y Geray. Muy buena, todos, pero el problema es que son todos, lo que dije antes, conmigo es muy difícil si no hacer buena semana, incluso el lunes que es un entrenamiento que el jugador dice, hoy recuperación, compensación, hoy nada, hay jugadores al lunes que ya se postulan para ser titulares o ser suplentes, en ese aspecto el equipo trabaja muy bien, el nivel es altísimo, Borja entrenó muy bien, Geray entrenó muy bien, entrenan todos bien, son muy profesionales y en ese aspecto estamos muy contentos porque eso es clave, que haya competitividad, hay gente que aún no participó, gente que jugó el primer partido y no volvió a jugar y esa gente tiene que apretar mucho a la gente que está jugando, si esa gente deja de competir, deja de ir durante la semana, la distancia que va a ser más alta y eso va a provocar que la gente que a día de hoy sea titular, se vaya a relajar y vaya a bajar el nivel, entonces la importancia de los 24 es fundamental en un equipo de fútbol porque esto es una carrera de fondo, hay muchísimos partidos, esto es muy largo, hay momentos para todos y cuando llegue la oportunidad a un futbolista tiene que estar preparado, si yo le doy la oportunidad a un jugador y ese jugador no está preparado, pues lo va a tener muy difícil para volver a entrar. Gracias.